Hasselblad 907X, desde luego la cámara más pequeña del mundo Pues sí, tendríamos que decir que este es el cuerpo de la 907 simplemente como veréis es una especie de adaptador donde ponemos una montura una montura en este caso X y aquí pues la posibilidad de poner un respaldo esto es parte de lo que viene en esta caja, esta caja que viene un poco a conmemorar un acontecimiento que para Hasselblad fue muy importante como fue el aterrizaje lunar del Apolo 11 y en la cual Hasselblad como bien sabéis fue protagonista fotográficamente hablando ya que fue la cámara elegida por la NASA para poder hacer la fotografía en aquel primer viaje del ser humano a la Luna con lo cual para ellos desde luego es una cosa de la cual se deben de sentir muy orgullosos yo también lo estaría por supuesto y que bueno pues esta cámara viene a conmemorar un poco todo aquello, he tenido que hacer aquí el unboxing pero bueno se ve muy rápidamente cargador, un cable USB el cual se conecta por aquí para poder cargar la propia batería una cámara, bueno vamos a hablar de esos detallitos de los diferentes acabados y plaquitas donde hablan de la conmemoración pero por hablar un poco de todo lo que viene manual de instrucciones, unas pegatinas súper chulas donde se ven esos acontecimientos esos digamos manera que tiene Hasselblad de un poco conmemorar todo aquello y que desde luego hace que la cámara sea de lo más interesante por muchos motivos teniéndolos a los resultados y a las características que tiene tener en cuenta que es una cámara pues tipo modular y que nos va a permitir utilizarlo pues con todos los sistemas que ha tenido realmente Hasselblad compatible prácticamente con todas sus cámaras y esto hace que bueno para aquellos amantes o los que son usuarios de la marca en diferentes formatos como puedan ser los H incluso los formatos F-PAN o los formatos X-PAN quería decir o los formatos V todavía más tradicionales pues en cualquiera de estos sistemas van a ser posible acoplarlo aparte de lo que es el cuerpo de la cámara que insisto que es esta cosa tan pequeñita que viene aquí pues viene este respaldo, respaldo que también nos hace recordar mucho incluso en la propia simbolito aquí, esto es como se quita, aquí veis el respaldo digital pero bueno el simbolito de la V de Víctor Hasselblad pues ahí viene serigrafiado un poco como eran en aquellas todas esas cámaras y fijaros que lo que hacemos es un poco pues lo que se hacía con este tipo de productos es decir montar al respaldo pues el cuerpo de cámara en este caso es muy pequeño porque realmente está pensado pues para que funcione con este sistema que desde luego ya lo digo comentando de fotografiarte parece por el que Hasselblad ha tenido mayor digamos dedicación a la hora en los últimos años por lo menos no que es el sistema X sistema X que ya sabéis se lanzó al mercado con la X1D actualmente ya vendemos la X1D Mark II y bueno pues este sensor de segunda generación en 50 millones de píxeles desde luego es un sensor que ahora debe 4 pinceladas ya hemos hablado cuando hemos hablado de la propia marca Hasselblad de este sensor, de las maravillas de este sensor de 33x44 es un medio formato por tanto es un sensor que tiene muchas cualidades pero en cualquier caso aquí el motivo principal del vídeo hoy era pues esta 907X cámara conmemorativa y fijaros yo creo que estéticamente lo borda es decir es una cámara preciosa muy pequeña porque realmente es una cámara que si vamos a tener que sacrificar quizá un grip para poder cogerla hay que cogerla de una manera un tanto especial que vamos a tener que no vamos a tener visor es una cámara de medio formato que tendremos que apañarnos con el tema de utilizarlo a nivel de la pantalla LCD táctil una pantalla LCD táctil de 3 pulgadas de 900 y muchos mil píxeles de resolución y que nos va a permitir eso sí pues tener la facilidad de poder hacer fotografías y enfoque con ella de una manera bastante buena han mejorado mucho en ese aspecto al igual que todo el tema del menú el menú de estas cámaras pues realmente hoy en día Hasselblad ha conseguido ya hace un tiempo atrás con las actualizaciones ya en las propias formato H en H6 o incluso en H5 también diría pero sobre todo en estas H6 y por supuesto en todas estas X1D que os he nombrado que sean pues muy fáciles de manejar pues a todos los niveles a nivel gestual a la hora de moverme por el menú a la hora de poder hacer fotografía reproducir, ampliar con el zoom o sea es muy parecido a lo que pudiéramos hacer incluso con nuestros móviles y que luego hace que todo sea bastante fácil a la hora de poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema decíamos que la cámara más pequeña porque realmente pues fijaros respaldo este pequeño chasis y un objetivo he puesto un 90 milímetros que es el que tenía por aquí a mano del sistema X XH lo diré XCD pero bueno tened en cuenta que este sistema XCD esa apuesta que ha tenido Hasselblad ya tiene hasta 9 objetivos en el mercado por encima del 90 pues está un 120 y un 135 tenemos la posibilidad por debajo de un 80 milímetros de un 65 del 45 Pancake este que tiene mucho éxito por lo pequeñito que es que bueno no tengo aquí que pena pero fijaros con ese objetivo que nada que agulta aquí un poquito más que esto pues luego es una cámara de medio formato enano y luego pues un par de angulares más como es el 30 y el 20 sin olvidarnos del zoom que hay un 35-75 es decir todo este sistema de X1D pues tendríamos por supuesto autoenfoque a través del respaldo y la posibilidad de trabajar pues con toda la comunidad del mundo como cualquier cámara moderna actual pero con la ventaja de este gran sensor que ocurre que a través de diferentes adaptadores hasta tres más que hay pues esta bayoneta que veis aquí que es la bayoneta X la que va directamente con los XCD pues podríamos meter objetivos pues todo lo de la serie HC o HCD que son estos que veis aquí objetivos que estaban pensados pues para estas cámaras modulares de medio formato tradicional la que tenemos todos un poco en mente pero que serían compatibles con la 907X a través de ese adaptador cualquiera de ellos aquí hemos tenido, hay tres incluso un duplicador por allí pero todo esto sería compatible pero no se queda ahí la cosa sino que tendríamos el adaptador de X-PAN pues ese adaptador que nos va a poder permitir poner los objetivos que había de Hasselblad de este sistema X-PAN y también quizá lo más importante puesto que puede haber un gran mercado de todos ellos que son los sistemas del sistema V es decir los más tradicionales que nos va a permitir pues poner muchas lentes muchas de ellas muy interesantes y con un aspecto muy clásico y muy tradicional todo está realmente con ese aire clásico con ese aire digamos nostálgico de esos 50 aniversarios y creo que está realmente muy impensada estéticamente os decía la cámara es muy bonita os decía antes que os contaría pues aquí aparece esa plaquita conmemorativa de On The Moon Sign 1900 que a ver que no me equivoque esto me lo recrimináis 69 ese fue cuando aterrizó el Apolo 11 en la Luna pero ojo unos años cuantos años antes 10 o 12 años antes ya Hasselblad fabricaba esas cámaras del sistema V y lo que os decía si desmontamos lo que es el cuerpo de la 907 esto funcionaría como un respaldo digital para muchas de esas cámaras desde 1957 que pudiéramos tenerlo pues quitamos el respaldo de película montemos este maravilloso respaldo CFV 50C de segunda generación y tendríamos una cámara pues el cuerpo una cámara analógica con un respaldo digital y todos esos objetivos que tuviéramos por lo cual es casi un 3 en 1 porque realmente aquí es un sistema que compramos un respaldo con posibilidad de los sistemas X y que bueno que sea compatible con todas estas el respaldo y el sensor este pues ya sabéis 33 por 44 50 millones de píxeles un posibilidad de archivo RAW de hasta 16 bits de profundidad de color estamos hablando de un archivo que nos va a permitir utilizar digamos un rango dinámico de hasta 14 pasos o sea son muchísimas muchísimas las posibilidades que tiene a la hora de poder digamos sacar un provecho y una dimensión yo siempre hablo un poquito de esto que es una dimensión fotográfica realmente diferente que no se me olvide en esta otra portezuela grande pues de donde nos encontramos la batería de la cámara batería que también conocíamos de la X1D en este caso no viene en el culo de la cámara la batería sino que viene en un lateral y lo que si viene son dos ranuritas tipo pues SD para poner las tarjetas por supuesto compatibles con las de última generación y más rápida del mercado para que pues todo lo que es el flujo de grabación de datos en la tarjeta no tenga ningún inconveniente el flujo de trabajo también a comentaros que bueno pues con la aplicación Focus Mobile pues también es muy ágil a la hora de poder utilizarlo a través del wifi con diferentes dispositivos móviles y que bueno pues la culpa de todo este paquetito que viene aquí insisto no viene el objetivo en la propia cámara es decir esto no viene incluido pero si viene lo que es el cuerpo lo que es el chasis y todo lo que veis por aquí estaríamos hablando de algo más de 7.800 euros con lo cual eso es el dinero que habría que o el presupuesto que tendríamos que tener pues para conseguir esta delicia lo vuelvo a decir es decir espera que esto lo he metido mal llevo aquí como estoy hablando llevo sufriendo por no meterlo bien ahora está bien es el mismo sistema que teníamos en los respaldos prácticamente de películas sin tener la tapita esta que deslizaba pero en cualquier caso lo que os digo es decir para mí me parece un producto pues muy exclusivo no deja de ser una edición especial conmemorativa que para los que son usuarios de Hasselblast yo estoy convencido que va a ser bastante codiciado porque bueno es una manera de sacar del armario pues muchas ópticas y cámaras tradicionales y que luego el conjunto va a hacer que tengamos un producto pues sumamente bueno así que poco más os cuento si os ha gustado pues ver esta review de la cámara insisto que es este el cuerpo de cámara más pequeña del mercado y no hablamos de la medio formato pues nada os pido ese like y que siempre os pido redes sociales que aparecen aquí abajo pues ya sabéis son fundamentales de cara a estar un poquito al tanto de todo lo que contamos hacemos y decimos en Fotografiarte que mucho y por supuesto si no estáis todavía suscritos a este canal de Youtube pues es la mejor manera que tenéis cuando sale una novedad al mercado de que os llegue a vuestras casas pues esa información que intenta ser lo más objetiva y profesional y honesta sobre todo así que nada más FotografiNautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos